y estamos transmitiendo buenas tardes estamos transmitiendo en vivo y en directo y a todo color desde la inundada paz que pasó renautopsi hola ya viste cómo está allá 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 allí no mouse mickey ya ves o no ves madre mía dice los chicos cómo está todo inundadísimo hoy 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 no inventes renautopsi no inventes mira nada más yo creo que vamos a pasar hasta mañana tú como ves renauta renata saluda a los chicos aventureros y diles chicos aventureros cuando vengan a la paz traigan flotis mande madre del señor se desbordaron todas las presas y los ríos qué pasó qué había un hoyo de lodo que hay hoy no 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 chistosa mira cómo está ahí te voy a aventar ese lago vendré nato psiqui madre mía chicos aventureros de nada más cómo está esto tenemos un serio problema nuestra casa chicos aventureros aventureros está pasando este río pero no podemos pasar porque se desbordó se desbordó se desbordó tan 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 ven 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 renato psiqui y la renata no me hace caso chicos este es un vídeo inédito donde hay carros madre mía hay muchos carros miren cómo está oye reno reno es el primer embotellamiento que te encuentras en la paz te estoy preguntando algo respóndeme y dile a los chicos qué es el primer embotellamiento que vives en la paz desde que llegaste hace dos años y medio no habíamos vivido un embotellamiento así como ves renata o creo que te voy a aventar al lago que se hizo ahí sí sí te voy a aventar al lago madre mía yo creo que va a ir cocodrilos y caimanes ahí ay 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 pues nada nada más le estoy haciendo ay 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 espantada chicos aventureros, vean esa camioneta como viene ahí madre mía vean nada más ala 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 se hundió mi amor ¿tienes algo que decir? ¿eh? ¿no tienes nada que decir? no pues creo que no vamos a pasar en unos cuantos, en unas cuantas horas mi vida ven nada más todo está inundator no hombre no hombre Renata chicos nos hemos quedado atorados llovió muchísimo por la tormenta Irene, creo que se llama y entonces fuimos a comer ¿y qué creen que pasó? pues que en unas cuantas horas en dos horas de lluvia ustedes están viendo el caos que se originó en La Paz esto es catastrófico chicos la Renata ya está desesperada se está haciendo pipí mamá se está haciendo popó ah no no es cierto no se está haciendo pipí pero pues no yo creo que vamos a durar aquí un rato atorados en lo que el río termina de pasar y luego pues ya cuando termine de pasar pasaremos uy Renata mira nada más cómo está pasando no 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 es toda una corriente marítima esto mira nada más uh la la no mira les vamos a mostrar los chicos aventureros cómo está pasando fíjense bien vean nada más mira uy 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 ya viste mira le vas a decir a la mamá qué fue lo que viste ¿quieres meterte a nadar? no ¿segura? ¿mí? ay 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 no hombre ¿eh? no hombre no 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 mira pues sí claro quieren pasar porque van al aeropuerto pero no saben que muchas veces muchas veces ¿hasta aquí? no Renata mira nada más mira nada más la inundancia mira uy Renata mande todos están parando los policías los militares la marina y la armada están aquí ¿eh? protegiendo a la ciudadanía ¿cómo ves Renata? ¿eh? pero era el de las 5 el resto sí lo desplazaron creo no 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 mira Renata deberíamos de tener un camioncito de esos de los militares para poder pasar ¿lo viste? él sí pasa mira uy 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 no pero ve la altura que tiene es que van a bajar van a bajar a la gente de allá para acá y de aquí para allá los que quieran cruzar uy uy como ves Renata ¿quieres cruzar al baño? ¿a la casa? ¿no? pues a mamá que se la lleven ¿verdad? viste dame la mano pues no mi vida no podemos avanzar pues que no ves que están está todo inundado ¿viste? no hombre y las personas que van al aeropuerto pues bloqueado Renata no esto sí se convirtió en una catástrofe ¿cómo ves? ¿estás preocupada? por todo lo que está sucediendo ¿o tú qué piensas? ahora está veniendo mucha gente de viaje claro mi amor mucha gente ¿qué? de viaje ¿de qué? de viaje de viaje sí pues es que yo creo que tienen miedo que se inunde la paz ¿no? como ves ya está empezando a llover otra vez oh oh qué barbaridad ¿qué vamos a hacer? ¿eh? madre mía ya está empezando a llover otra vez ojalá que no llueva tan fuerte porque entonces el río sube hasta acá y nos lleva ¿eh? las policías también estaban llevando a gente la policía estaba llevando a las personas oye ¿qué crees? también se estaban llevando a los casos sí mi amor dile a los chicos aventureros que vamos a guardar el teléfono porque está lloviendo otra vez vean chicos otra vez está empezando a llover miren me estoy mojando chicos aventureros pero queríamos darles este reporte especial de la super tormenta que cayó ¿verdad Renata? dile a los chicos y mañana también va a llover todo el día mañana también dice Renata que va a llover todo el día entonces tenemos que esperar lo peor que se inunde todas las calles y entonces esto sea una alberca chicos aventureros nos vamos con la mamá ¿de acuerdo? diles diles entonces que se suscriban le den muchos likes y que le den ¿a qué? a la campanita diles que qué le den a la campanita adiós 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 chicos espérate 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 a la campanita a a Gracias por ver el video.